Una cosa pido yo a la política pesetera, pesetera. A la política pesetera, que cuiden los aldeanos y les hagan su carretera. Que cuiden al aldeano y les hagan la carretera. Una cosa pido yo a la política pesetera. La verdad es que es lo que les decía. Era interactivo, él oyendo y me estaba diciendo cosas, me estaba diciendo cosas. Estoy emocionado viendo a la gente, qué bonito, qué tal. Yo creo que a su edad, que esté tan interesado por tantas cosas de nuestra cultura, la verdad que es digno de alabar. Bueno, aquí tengo el amigo Pedro también. A ver en lo que yo hice por ende acuerdo. Decir que él se prestó a todo. Pero cuando le planteamos lo del carnaval, yo creo que no hizo falta decirle mucho. Yo creo que él se dio cuenta de cuál era su papel. Explícanos un poco lo de los carnavales, cómo fue la presentación. No, los carnavales es muy sencillo. En terror, normalmente a los niños chicos nos visten de vieja y nos sueltan en la calle el día de carnaval. Y yo siempre me he vestido de vieja, siempre. Y todavía conservo la ropa de mi abuela, que era con la que yo me ponía. Y siempre en carnavales cuando salgo, salgo con esa ropa. Y claro, me llamaron para presentar aquí el acto del carnaval y digo, pues yo llevo la ropa que llevo siempre. No, no, no escondo nada. Y de verdad, incluso una vez, un año, que en el pregón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria fueron locos fiones. Y entonces me llamaron para que yo, que qué opinaba del carnaval tradicional. Y entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. El ayuntamiento, que es el que va a pagar, que traiga una representación de cada isla de lo tradicional de esa isla. Y por parte de Gran Canaria fue la gente de la aldea y representó, o sea, locos fiones iban cantando y aparecían distintos grupos. Fueron de todas las islas, vino una representación con el carnaval tradicional. Y de Gran Canaria fue el grupo de la aldea. Y me parece que no hay, que fuera el rollo de las cabras, los niños vestidos de cabra y tal. Y después los grandes también. Y de verdad que yo siempre, el proyecto de desarrollo comunitario, yo de verdad sueño mucho con él y colaboro todo lo que pueda porque hay un trasfondo educativo muy importante. Y también está la parte de rescate. Y aparte de la parte de rescate está el protagonismo que se le da a los mayores, que son los que han mantenido hasta nuestro día esas tradiciones. Del tipo que sea, sea de comida, sea de vestimenta, sea de lo que sea. Y entonces es un proyecto que es conocido en todos lados ya. Y de verdad que el planteamiento didáctico que tienen es una alucina, ¿no? De verdad que... Y yo he tenido la suerte de conocer a José Pedro y Lidia desde el principio y cada vez que me han llamado para algo, pues ahí estoy. Y doy todo lo que puedo por el proyecto. De verdad que... Y después también lo que ha significado para la propia aldea. O sea, tengan en cuenta que pocos municipios de Canarias tienen tal cantidad de museos con distintas temáticas de tradiciones como en la aldea. Y eso quiere decir que la gente de la aldea ha hecho suyo el proyecto y hay familias que dan el local, que dan materiales y de verdad que es impresionante, ¿no? Y yo siempre... En la aldea me he sentido de verdad aldeano. Me he sentido... A gusto. Veo que la gente me saluda. Me... Oh, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo está? O sea, eso ayuda a vivir. Ayuda a vivir. Yo venir a la aldea ya vengo ya por toda la carretera pensando que voy a pasar un día feliz. Y esa es la verdad. Bueno, pues nosotros realmente le agradecemos todo eso, por supuesto, a Pedro. Y vamos a hacer... Me cansé de robar, dice Pepe. Sí, a ver si te detiene.